La tabla en la discoteca tira su pasillo, la tabla en la discoteca tira su meneo, yo la calculo, yo la veo, esta pa' busca pa' la, esta en el mareo, venéalo, 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 yo la calculo, yo la veo, esta pa' busca pa' la, esta en el mareo. Menea, menea, que tú no te gobiernes, oye mira mami tú eres una enferma, ay que rico tú lo bailas, dale, baila, 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 también y dale pierna, por eso busca fula, porque tú bailas rico, venéalo, 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 yo la calculo, yo la veo, esta pa' busca pa' la, esta en el mareo, esa chica si no huele, ella especula, esa chica mueve rico en la cintura, arriba es puto, arriba es yuma, por eso busca pa' la, por eso busca fula, ella calentan los bales, calentan los bicotécas, si no huele, calentan los bicotécas, como ni moni moni moni, la busca pa' que está, y fina con la, fina con fin, si lo conoces de chale con esto ni fuiste, venéalo, 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 yo la calculo, yo la veo, Están pa' buscar balas, no estás en el mareo Andamos sin meter y sin freno, hay gente que tú no calientas Esto pa' lo pegui, esto pa' lo rima, pa' la pánula completa papá Vené a los, vené a los, vené a los, vené a los Yo la calculo, yo la veo Están pa' buscar balas, no estás en el mareo Vené a los, vené a los, vené a los Vené a los, vené a los, vené a los Vené a los, vené a los Sal a la cintura Vené a los, vené a los Vené a los, vené a los Vené a los Oye, oye, tata Pero regamos pues tuyo, tú lo tanto se humila Dile a esa gente y haga la cola, que haga la fila Pa, 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 y yo no voy a margarón